Buenos días, qué tal, cómo andan, es un verdadero honor estar acá, estamos muy, pero muy contentos y muy agradecidos al pueblo boliviano por el recibimiento, al pueblo de Trinidad cito por esos tres días mágicos que nos han regalado, nos han enseñado a vivir, nos han hecho reflexionar sobre nuestras formas de vida, nuestros estilos de vida, nos han enseñado lo que es la relación con la naturaleza, lo que es la relación con sus territorios. Ya estoy sintiendo la falta de aire de la paz. Ahora entiendo por qué nos ganaron 6-1, no, es un chiste, no, nos ganaron bien 6-1, no se enojen con eso. Y agradecerles mucho, eso en primer lugar desde el tribunal estamos muy agradecidos, fueron días muy, pero muy intensos, de trabajos diarios de muchas horas, de conocimiento, de escuchar, de reflexionar juntos. Nosotros tenemos mucho material para procesar, para trabajar, para elevar finalmente al tribunal, que seguramente será a fines de septiembre, haremos el informe sobre esta problemática, que entregaremos en la reunión anual del tribunal en Quito, es Quito porque justamente se cumple en 10 años de la histórica constitución de Montecristi, la constitución de Ecuador, que por primera y única vez establece los derechos de la naturaleza en su constitución. Entonces la reunión del tribunal este año va a ser ahí en conmemoración de eso. Ahora quiero hacer algunas reflexiones juntos y juntas para que podamos pensar entre todos. Lamentablemente los gobiernos de América Latina asumen pasivamente el rol de exportadores de naturaleza como si fuese un destino, y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar. Más allá del ADN extractivista que tenemos desde la conquista de los europeos, tanto izquierdas como derechas, comparten ese rumbo, ese pensamiento. La única salida que tenemos es exportar y exportar más naturaleza. Una especie de, decimos, junto a Maristela Svampa, consenso de los commodities. Un consenso, y como todo consenso, cualquiera que se oponga a él está loco, es un atrasado, es un antiguo, quiere vivir como en las épocas, no quiere desarrollo. Desarrollo, esa palabra que permanentemente nos impone un concepto hegemónico, una especie de fantasma que nunca se atrapa, que uno va tratando de ir detrás de él, pero realmente nunca se atrapa, siempre nos tienen dando vueltas sobre él. Y para este consenso de los commodities, y como consenso quiero recalcar eso, izquierdas y derechas no hay grandes cambios en nuestro país, eso lo vemos. Sí hay cambios, por supuesto, en la distribución de esos ingresos que se obtiene a través del extractivismo, pero no hay un cuestionamiento a los modos de producción, a los modelos de producción, a los modelos de mal desarrollo, como decimos en un libro también con Maristela Svampa. Y para crear esos consensos de los commodities se necesitan zonas de sacrificio, verdaderas zonas de sacrificio. Y las zonas de sacrificio tienen una... son zonas de sacrificio en el altar de las ventajas comparativas, que se sacrifican pueblos y comunidades y territorios para alcanzar ese desarrollo tal ansiado. Territorios invisibilizados no existen, o devaluados, ¿no? Viven mal, ellos necesitan, hay una cuestión patamalista ahí, ¿no? Y ahí yo quiero recordar alguna frase, la estoy haciendo en varios lados porque hemos quedado muy impactados, hemos escuchado durante muchas horas testimonios de centenares de representantes de pueblos indígenas en Trinidad Cito, y las cosas que nos dijeron fueron realmente muy impactantes. Por eso las quiero repetir, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que hablaba recién de las zonas de sacrificio, ¿no? Parece que tendríamos que tener sí o sí esas zonas de sacrificio y que están relacionadas, como les dije, con territorios invisibilizados, devaluados. Y en Trinidad Cito nos dijeron, si se acaba la naturaleza, nosotros acabamos como pueblo. No queremos vivir en parcela como los colonos. Vamos a dar nuestra vida y recién pasará ahí la carretera. Somos parte de la naturaleza, hacemos el espíritu grande de esa naturaleza. El territorio es nuestra casa, el bosque es nuestra despensa, nuestra farmacia. Nunca nos consultaron, no hubo consulta previa. No somos pobres, tenemos nuestros ríos, lagunas, animales. Esto es fundamental. En un momento uno de los compañeros, o compañera, no me acuerdo, indígena, dijo, nosotros no somos pobres, pobres son los que viven en las ciudades, que para todo necesitan dinero, ¿no? Nosotros no necesitamos dinero aquí. Pero claro, en la visión hegemónica del consenso de los commodities, ellos son pobres, ellos necesitan el desarrollo, hay que tirárselo en la cabeza. No somos pobres, no tenemos maquinaria para destruir, siempre tenemos para comer. Con nuestra vida defenderemos la naturaleza. No queremos terminar siendo trabajadores de los cocaleros. Somos más ricos que los de la ciudad. No necesitamos dinero para comer, lo tenemos todo. Luego dijeron, la carretera a la que vivimos en el territorio no nos beneficia para nada. Las mujeres indígenas de Bolivia hemos sufrido todo tipo de violaciones, correteadas, maltratos, persecuciones por la justicia. Esas mujeres que están cumpliendo un rol tan importante como Marquesa y Cecilia, poniéndose al hombro estas luchas. Este es el siglo de los derechos de la naturaleza, pero también es el siglo de las mujeres. Y estas zonas de sacrificio están muy emparentadas con una historia en América Latina. Nosotros en Argentina, a principio del siglo pasado, el propio Estado hizo lo que se llamó la conquista del desierto. Del desierto, algo de territorio más vacío que un desierto. Cuando ahí vivían millones o miles de comunidades indígenas, pero que no existían, que estaban invisibilizadas, por eso había que conquistar el desierto. Y fue un verdadero genocidio. El Estado argentino se instala sobre un genocidio que fue el genocidio que hizo el general Roca, cuando conquistó, entre comillas, por supuesto, la Patagonia argentina, matando a miles y miles, centenares de miles de indígenas para conquistarla para el territorio. Y ahí sí nace la Argentina. Y esto, y devaluar y invisibilizar territorios son para facilitar el ingreso de proyectos de desarrollo que se convierten en agentes de ocupación territorial. Estamos en la época esa, ¿no? Estos modelos de mal desarrollo, que ahora vamos a hablar de algunos, necesitan lo que David Harvey habla de la acumulación por desposesión. Es decir, el estado actual del capitalismo necesita eso, ¿no? Ocupar territorialmente cada vez más. El aeronegocio se expande, la mega minería se expande, el fracking o la ocupación petrolera también se expande. Y por supuesto que eso se expande sobre comunidades indígenas, comunidades campesinas, bosques nativos, selvas, páramos, según como se llame. Y eso en América Latina, y el consenso de los commodities está muy relacionado con un mito primigenio de América Latina, desde la conquista de los europeos, que es el mito el doradista, ¿no? El dorado, esa ciudad que en realidad nunca existió, ¿no? Que era un mito, pero que supuestamente estaba llena de riquezas. Ese súbito descubrimiento que nos iba a salvar. Y América Latina está en eso, ¿no? Ahora sí, ahora que descubrimos esto, con esto nos vamos a salvar. Eso está permanentemente en nuestro imaginario. El imaginario de América Latina está absolutamente recubierto por este mito el doradista, ¿no? Ahora sí, ahora vamos a poder salir de estas condiciones. Argentina es un ejemplo de mal desarrollo, ¿no? Mal desarrollo nosotros definimos a las condiciones actuales, a los modelos de producción actual que se caracterizan por las cosas que estuvimos hablando recién. Y Argentina tenemos todos los ejemplos, y quería contarles algunos, que forman parte de las luchas socioambientales de las cuales participamos. Y que van a ver las características comunes con las que ustedes tienen aquí en Bolivia, o si hay algún otro país de América Latina seguro también tendrán. Nosotros tenemos un país fundamentalmente dominado por el agronegocio. El agronegocio que en nuestro país es la soja transgénica, la soya, dicen, creo que aquí en Bolivia. 23 millones de hectáreas de soja transgénica tenemos. Nosotros fuimos una especie de experimento masivo, inicia el experimento en la década del 90, este experimento del paquete tecnológico que acompaña la soja transgénica a través de los compuestos químicos que se usan, una especie de sopa química, fundamentalmente a través del glifosato, esa sustancia tóxica que se usa en los cultivos de soja transgénica. Digo que fuimos una especie de experimento porque en todo el mundo prácticamente no existía. Y Argentina fue uno de los primeros que habilitó, y los países vecinos no habían habilitado la soja transgénica y el paquete tecnológico. Pero desde Argentina se fue de forma ilegal, de forma clandestina, de alguna forma como una especie de contrabando, fue avanzando la soja transgénica y así llegó a lugares como Brasil, Brasil tuvo soja transgénica antes de que esté autorizada, Paraguay, obviamente, y Bolivia y Uruguay. Y ese paquete tecnológico y ese agronegocio, que son 23 millones de hectáreas, para que se den una idea, Irlanda, el país Irlanda tiene 8 millones de hectáreas, es decir, casi 3 veces Irlanda solamente de soja transgénica en Argentina, necesitan de 400 millones de litros anuales de agroquímicos. Es decir, 10 litros por persona, nosotros somos un poquito más de 40 millones de habitantes. 10 litros de glifosato por persona, que obviamente que eso se multiplica en las zonas núcleo del agronegocio, donde viven 12 millones de personas, es decir, que son 30 a 35 litros por persona. Que está provocando una verdadera catástrofe ambiental en nuestro país. Los índices de cáncer, malformaciones y todo tipo de situaciones, por esa lluvia de glifosato sobre nuestros campos, pero también sobre los pueblos fumigados, sobre nuestras comidas, están provocando que los cánceres se tripliquen, se cuadrupliquen en lo que nosotros llamamos los pueblos fumigados. ¿Qué están comiendo? Se escucha ruidito. ¿Qué es? Bueno, ¿tiene glifosato o no? Espero que no. Esto que nos parece risueño, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio que se llama Almagro, que está muy lejos, es decir, en el centro de la ciudad, muy lejos de cualquier cultivo de glifosato, muy lejos. Yo me hice un examen de sangre y de orina y tengo glifosato en mi cuerpo. Porque ya viene a través de la comida. Por primera vez en la historia de la humanidad, la agricultura tiene 10.000 años, por primera vez en la historia de la humanidad nos han naturalizado ponerle veneno a nuestros alimentos. Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Una especie de como le ponen sal, lo hemos naturalizado a nuestros hijos e hijas, le damos alimento. Todas las frutas y verduras en Argentina tienen agroquímicos y los estamos comiendo día a día. Se ha encontrado glifosato en las lluvias de Argentina. En las lluvias no llueve glifosato. En los ríos, el río Paraná tiene glifosato. Y se ha encontrado glifosato en los algodones, incluso en las toallas femeninas. No sé cómo se llama acá, se llamará así, ¿no? ¿Saben cómo se encontraron en los algodones? Porque había unos investigadores de la Universidad Nacional de La Plata que estaban haciendo exámenes de distintas cuestiones relacionadas a glifosato. Y todo le daba que tenía mucho glifosato, todo. O sea, no puede ser porque estamos incluso con algunas muestras a propósito para que no tengan para poder calibrar. Y era porque el algodón que usaban para hacer las pruebas, ahí razonaron eso. El algodón que usaban tenía glifosato. Y eso está provocando una catástrofe ambiental. Y también el agronegocio lo que hace es expulsar. En los últimos 10 años en Argentina se han deforestado 8 millones de hectáreas de bosque nativo para que avance el agronegocio. Y eso avanzó sobre territorio campesino, sobre territorio indígena y sobre, en nuestro caso, bosque nativo. 8 millones de hectáreas que ya no existen y ese proceso sigue. Porque necesita expandirse permanentemente. En la alocada carrera del crecimiento ilimitado, lo que se necesita es, porque obviamente en el mismo lugar no se puede, es ir avanzando y corriendo esas fronteras. Pero esas fronteras no solo se quedan en el agronegocio, sino que tenemos otras figuras extremas del extractivismo que muestran esa necesidad que tiene el capitalismo actual de crecer ilimitadamente, para mantener esa ilusión. Y es, nosotros tenemos megaminería en Argentina. ¿Qué es la megaminería, para que se entienda? Es una vuelta de tuerca que encontró el sistema para poder seguir explotando las últimas migajas de la tierra. Es comerse el fondo de la olla, decimos. Estamos en un momento de la humanidad que está raspando el fondo de la olla y se come las últimas migajas. La megaminería es eso. La minería que todos conocemos, o la más tradicional, es la que, por vetas, ¿no? Entonces la imagen del minero es un casco con una linterna acá, y hay que seguir una veta a través de un socavón o una cueva, ¿no? Bueno, como la humanidad ya prácticamente hemos agotado las vetas, ahora vamos por lo que se llama minerales de baja ley. Es decir, poca proporción de mineral por tonelada, es decir, que el mineral está muy disperso, no está en beta. Y lo que hay que hacer es volar, literalmente, montañas enteras, a través de un proceso químico, una sopa química, utilización de muchos explosivos, muchas sustancias químicas y muchísima agua, es la principal característica. Y habría mucho para hablar de esto, pero para que les cuente algunas características de la megaminería, es un emprendimiento minero utiliza 100 millones de litros de agua por día. Por día. Utiliza dos camiones de cianuro diarios. Dos camiones todos los días, durante 20 años, de lunes a lunes, porque nunca termine las 24 horas. Porque es muy voraz, ¿no? Necesita no parar. Y tres camiones de explosivos, diarios, durante 20 años. En un emprendimiento minero de Argentina, solamente durante todo el proceso extractivo, se van a arrojar la mitad de los explosivos que se arrojaron en la Segunda Guerra Mundial. En uno solo, de los decenas que tenemos. Y así podría seguirla. O sea, son voraces en consumo eléctrico. Por eso necesitamos construir grandes represas para poder darle electricidad a estos verdaderos devoradores de energía. Tres emprendimientos mineros en Argentina consumen la misma cantidad de energía que una central nuclear. Así que construimos centrales nucleares para solo tres emprendimientos de transnacionales mineros. O un solo emprendimiento consume en Argentina la misma cantidad de energía que una provincia entera de nuestro país. Y tenemos la otra vuelta de tuerca que es muy parecida, que ya no es raspar el fondo de la olla, sino que es chuparle los últimos jugos a la madre tierra. Que es el fracking, la fractura hidráulica. Que sé que en Bolivia hay una amenaza de que ingrese esta técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales. Ustedes saben, las características son iguales. Es mantener la ilusión de crecimiento de hidrocarburos que podemos seguir explotando, de que los hidrocarburos no se acaban porque ahora vamos por la roca madre. Los yacimientos convencionales los estamos agotando. Vamos por la roca madre. Para que entiendan eso, los hidrocarburos convencionales era un gran pozo... Dame unos minutitos, así termina, por favor. Perdón, sí, sí, sí. Ahí termino, ya termino igual, son 3 o 4 minutos. Porque el fracking, quiero hablarlo porque sé que en Bolivia hay una amenaza. Los yacimientos convencionales eran una especie de gran pozo que uno pinchaba y prácticamente por la propia presión salía. Obviamente que es más complejo, pero para que se entienda. Como eso lo decimos agotado, ahora vamos por la roca madre, es decir, es una gran roca que los hidrocarburos ya no están en un gran pozo, sino que están en compartimientos estancos no comunicados entre sí, que puede ser gas o petróleo no convencional. Una gran piedra pome, decimos. No sé si acá se dice piedra pome, no es piedra pome, pero digo para que se entienda. Y lo que hay que hacer es comunicar esos lugares, esos compartimientos, y para eso hay que fracturar hidráulicamente la roca. Fracturar con agua y muchísimos químicos. Necesita muchos químicos. Y esto se hace una actividad, una técnica prohibida en gran parte del planeta, muy cuestionada, aún de forma experimental, una técnica prohibida incluso en países que sus empresas lo están haciendo, por ejemplo en Argentina, como en Francia, que está prohibido, y tenemos a Total explotando fracking en nuestro país, y que necesita muchísimos químicos. Ustedes van a decir, no, no se necesita, hay muchos mitos de eso. Nosotros escribimos un libro que se llama 20 mitos y realidades del fracking, que lo pueden bajar por internet para poder verlo. Y una de las cosas es que te dicen, no, se necesita 1 o 2% de los químicos de la fractura solamente, 1%, que parece poco. Pero cada fractura necesita 30 millones de litros de agua. Cada fractura, durante un pozo puede tener muchas fracturas, decenas de fracturas durante su proceso. El 1% de 30 millones es muchísimo, son 300.000 litros de químicos que se ponen. Que después eso vuelve, lo que se llama el flowback o el líquido de retorno, que vuelve totalmente contaminado y no se sabe qué hacer, la industria petrolera no sabe qué hacer. Lo termina poniendo en lo que se llaman pozos sumideros, que son viejos pozos de petróleo abandonados, que Dios solo, o Alá, o quien cada uno crea, sabrá si están de forma totalmente compartimentada. En nuestro país lo tenemos, tenemos lo que dentro del consenso de los commodities tenemos el consenso del fracking, porque tenemos la bendición, como dice la clase política argentina, del yacimiento de hidrocarburos no convencional de vaca muerta. Quizás algunos hayan escuchado, uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo. Y que arriba viven poblaciones indígenas mapuches, que son absolutamente invisibilizadas, absolutamente devaluadas su forma de vida, y no solo eso, ahora hay una vuelta de tuerca con este último gobierno de que son demonizadas. Los mapuches son terroristas. Para poder avanzar en vaca muerta sin ningún tipo de impedimento social ni mediático, ¿no? Si son malos, son terroristas, no saben, la campaña que se hizo, incluso la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, un mapuche que fue asesinado por la espalda por la policía, está relacionada con esta campaña, ambos casos totalmente impunes. Y ahora sí, para terminar, podríamos decir mucho más, el fracking, tengan mucha atención a eso, no lo dejen ingresar a Bolivia. Lo cierto es que ningún país del sur ha logrado bienestar apelando al extractivismo, es todo lo contrario, ¿no? Los países que han apelado al extractivismo, incluso las regiones, en nuestro país las regiones más pobres de Argentina tienen mega minería hace años como Catamarca, como Santa Cruz, como San Juan, etc. Lo mismo el Perú minero, la zona del Perú minero son las zonas más pobres. Ningún país lo ha hecho. Sí, lo que deja, y ahí sí para terminar, son poblaciones devastadas, contaminadas, y empresas transnacionales inmensamente más ricas y gobiernos que apelan al extractivismo que siempre viene de la mano de una devaluación de la democracia. Así que muchas gracias y seguimos. Gracias.